Este sábado la comunidad de Barranca Bermeja tendrá la oportunidad de conocer de los candidatos a la alcaldía sus propuestas de gobierno, así que no se puede perder a partir de las 8 de la mañana en Enlace Radio por el programa En Línea con Barranca Bermeja que se transmite por el Facebook Live de Enlace Televisión. ¿Qué responden los candidatos y cómo hacerlo realidad? Serán entre otras las inquietudes que contestarán los aspirantes al primer puesto municipal, Claudia Andrade y Jonathan Vázquez Gómez. Serán los primeros en dar a conocer por qué deben ser los elegidos por la comunidad. En Línea con Barranca Bermeja este sábado 7 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Conéctate con la socialización de los programas de gobierno. Escucha las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Seguridad, empleo, educación y agua. ¿Qué proponen los candidatos? ¿Cómo hacerlo realidad? Claudia Andrade y Jonathan Vázquez estarán en Línea con Royne Rico y Lady Díaz. Este sábado, por Enlace Radio y Enlace Televisión.